Bien, muy buenas tardes a todos. Reciban una cordial bienvenida a este acto de premiación de la séptima competencia académica Economistas del Futuro, que organiza el Banco Central de la República Dominicana como parte de su programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera, y que este año tuvo como tema la importancia del ahorro en el desarrollo económico, diferencias entre el ahorro en el sistema financiero regulado y no regulado y el rol de la política monetaria. Preside este acto el señor Gobernador del Banco Central y Presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu. A quien acompañan en la mesa de honor la señora Vicegobernadora, licenciada Clarixa de la Rocha de Torres y el señor Gerente Erwin Novas. Saludamos al señor Subgerente General, licenciado Fran Montaño, y a los señores Subgerentes licenciados Joel Tejeda y Roberto Peligione. También saludamos a los asesores, directores, consultores y demás funcionarios del Banco Central, a los miembros del jurado de esta séptima convocatoria, y a los estudiantes y a sus padres, profesores y directores de los centros educativos participantes. A continuación, y para dejar oficialmente inaugurada esta celebración, escucharemos las palabras de bienvenida y de motivación a cargo del señor Gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu. Gracias. 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 Licenciada Clarixa de la Rocha de Torres, Vicegobernadora del Banco Central, licenciado Erwin Novas Bello, gerente del Banco Central, licenciado Fran Montaño, Subgerente General, señores Subgerentes, licenciado Joel Tejeda y Roberto Peligione. Nos honra y nos distingue con su presencia el licenciado Eduardo Fernández, exgobernador del Banco Central, acompañado de su esposa y algunos de sus hijos. Para nosotros es una tarde muy especial el contar con su presencia. Señores asesores, directores, consultores y técnicos del Banco Central, estimados estudiantes, profesores y tutores, familiares de los concursantes e invitados especiales. En nombre de las autoridades de nuestra institución y del mío propio, les doy una cordial bienvenida a este acto de premiación de la competencia académica, economistas del futuro, que auspicia el Banco Central de la República Dominicana, como parte de su programa de responsabilidad social e institucional, Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Para el Banco Central y para mí, en lo personal, Economistas del Futuro, es una actividad que nos reconforta, especialmente porque logramos reunir en nuestra competencia a integrantes de una generación de jóvenes que conforman el futuro de la República Dominicana, un porvenir que no me cabe duda será brillante para ustedes en lo profesional y para la República Dominicana como nación. Dominicana realmente, mis amigos, la filosofía, la motivación, digamos que el espíritu de esta actividad se enmarca en que debemos incentivar de alguna manera o motivar a los estudiantes que concluyen su bachillerato para que se hagan trabajos de investigación relacionados con temas económicos y financieros. Ya estamos en la senda de ello, como lo pruebe el hecho de que nuestro crecimiento, crecimiento del Producto Interno Bruto, es líder en la región latinoamericana y que a pesar de las incertidumbres y choques geopolíticos que se viven a nivel global, nuestra economía va a ser capaz de mantener un pulso pujante a lo largo del año 2019. Como señalé hace un par de días en la inauguración de la Semana Económica y Financiera, durante los dos primeros meses del año, hemos logrado el país alcanzar un crecimiento de 5.9 promedio mensual. Para nosotros eso es realmente un hallazgo muy importante cuando nos comparamos con lo que ha pasado en periodos similares. Sobre todo que el programa monetario del Banco Central, que es nuestra guía de política, estableció como meta para el año un crecimiento de 5.5 en términos de crecimiento potencial. Es por ello que me gustaría que tomaran el proceder de su país como ejemplo para sus vidas, inspirados en la figura del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Asuman el reto de adquirir sus virtudes con la siguiente disposición. Pese a la incertidumbre que hoy vivimos en el mundo, actúen con perseverancia. Pese a las dificultades que puedan presentarse, actúen con resolución. Pese al brillo de su éxito venidero, preséntense ante Dios con humildad, con sencillez. En las versiones anteriores, como recordarán quienes ya han participado en esta competencia, hacíamos esta premiación en el mes de diciembre. Sin embargo, por solicitud de los directores y profesores de los centros educativos, debido a que en diciembre los estudiantes tienen una intensa carga académica, decidimos mover el cierre de la competencia a marzo, de manera que los estudiantes y sus tutores tuvieran más tiempo de preparar sus trabajos. Por tanto, a partir de este año, entregaremos los premios de Economistas del Futuro en el marco de la Semana Económica y Financiera, la cual estamos celebrando en estos momentos como parte del programa Aula Central del Banco Central. La educación, mis amigos, es la base sobre la que se sustenta el desarrollo de una nación. Y si queremos seguir permaneciendo como el país revelación de nuestra región en avances sociales y crecimiento económico, hemos de emplear todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para construir un sistema de educación digital con la mayor colaboración del mayor número de instituciones. Estamos viviendo el siglo de la tecnología, de los avances tecnológicos, de los cambios. En ello, el Banco Central quiere demostrar una vez más a los dominicanos su nivel de compromiso conforme a la cualidad que nos caracteriza a todos en el Banco Central. Lo que aprendimos de profesionales que dirigieron el banco, como don Eduardo Fernández y otros, que debemos trabajar para la excelencia, con honestidad y con dedicación. A partir del próximo lunes, gracias al tesón demostrado en nuestro programa de responsabilidad social corporativa Aula Central, me complace comunicarles que ofreceremos gratuitamente y con un excelente contenido económico y financiero la iniciativa Aula Virtual del Banco Central. Se trata de un subportal especializado en cursos en línea que podrán realizar todas las personas interesadas en cualquier lugar del país y del extranjero. Iniciaremos con un curso de cinco módulos sobre sistema de pagos, un servicio vital que el Banco Central, como ente regulador, ofrece a todo el sistema financiero y a través de las entidades que componen este sistema a toda la población. Los que estuvieron, como yo, hace años en el banco, recordarán que la Cámara de Compensación, como era llamada, hacían los mensajeros de los bancos que venían con un bultico y se reunían en un departamento de contabilidad a hacer la compensación en el intercambio de cheques. Y eso se tomaba mucho tiempo y se prestaba a errores y a dificultades. Hoy en día, con la plataforma del sistema de pagos, en tiempo real, logramos superar eso y la compensación se hace en segundos y las transferencias en minutos y los pagos en minutos. Y no solamente aquí, sino que servimos de base a Centroamérica, que nos eligió como país más avanzado en este tema, para hacer las compensaciones y pagos de exportaciones e importaciones entre los países centroamericanos y la República Dominicana. Las entidades que componen este sistema, como señalaba, no solamente los módulos van a ellas, sino a toda la población. Sucesivamente iremos ofreciendo cursos en línea sobre la inflación, sistema financiero, política monetaria, emisión de billetes y monedas, entre otros. Eso quiere decir que ya tenemos un instrumento a través del cual, desde su casa, las personas podrán documentarse y aprender un poco, digamos así, sin tener que moverse de su casa a través de su... poniéndose en línea con la página del banco, tomando cursos sobre lo que es la inflación, cómo se produce, por qué se produce, etcétera, etcétera. Les invito a realizar estos cursos para que aumenten sus conocimientos y manejen mejor sus finanzas. Como diría Alejandro Fernández, hay que aprender a manejar las finanzas. Y nosotros vamos a hacer eso ahora en línea, a través de cursos, a través de nuestro nuevo programa. O sus finanzas o profesionales como un complemento idóneo a sus carreras universitarias y para el discurrir de sus vidas futuras. Yo me he encontrado con personas que son abogadas o que son médicos y que me dicen, oye, yo no sé nada de economía, explícame qué es lo que va a pasar con la tasa de cambio. Pues yo le voy a decir ahora, oye, vaya a tu página y busca una... y estudia eso para que no se le enseñe a tus hijos. En el Banco Central, señores, amigos, creemos firmemente en que a través de la educación económica y financiera se contribuye a forjar mejores personas, mejores ciudadanos, a la vez que lograr ciudadanos más responsables en todo el ámbito de la vida. La competencia economista del futuro nos emociona porque incentiva a participar con entusiasmo a estudiantes y profesores. Esa es nuestra gran recompensa, ser testigos de que el país tomará un buen relevo con personas como ustedes. La prueba es que este año participaron 44 centros educativos, 44 centros educativos que enviaron sus trabajos desde La Vega, Santiago, Salcedo, San Cristóbal y Santo Domingo. Muchas gracias a todos por su confianza en el Banco Central. Participar ya es ganar. La decisión de elaborar un ensayo y la valentía de presentarlo ante un jurado es de por sí un premio. Su determinación es el triunfo. Así que los felicito a todos y especialmente a quienes por la calidad de sus textos y de sus exposiciones han merecido galardones. Al igual que sus profesores, padres y tutores, nos sentimos orgullosos y les exhortamos a seguir creciendo a través del estudio y las buenas acciones. Agradezco la colaboración del jurado evaluador, integrado por el economista Ricio Hermida, también de la Asesoría Económica de la Gobernación, con grado de maestría. Brenda Villanueva, también con grado de especialidad del Departamento Internacional. Elinda Rosario, de cuentas nacionales. Francisco Ramírez y Carlos Delgado, quienes lo ha presidido y ha coordinado todo el trabajo. Igualmente, agradezco el apoyo de los departamentos técnicos involucrados en Aula Central y sobre todo al Departamento de Comunicaciones, a su director, Luis Martín, y al equipo, el personal que elabora con él, quien coordina este programa. Como ven, es un esfuerzo sano, pero con interés de hacer pequeño aporte a la educación y a la preparación de los jóvenes que nos sucederán muy pronto en nuestras actividades. Muchas gracias y buenas noches. Bien, muchísimas gracias al señor Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, por sus palabras. A continuación, tendremos las palabras en nombre del jurado evaluador, del presidente del jurado, Carlos Delgado, subdirector del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera. Muchas gracias. Señor Gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, señora Vicegobernadora, licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señor Gerente, licenciado Erwin Novas Bello, señor Subgerente General, licenciado Frank Montaño, señores Subgerentes, señor Tejaeda, Roberto Pelicione. Distinguidos directores departamentales, asesores y funcionarios, distinguidos miembros del jurado de la Competencia Académica Economista del Futuro 2019, distinguidos estudiantes participantes y profesores asesores, invitados especiales, amigos todos. Me complazco de estar frente a ustedes como representantes de los miembros del jurado, para dirigirles algunas palabras sobre nuestra vivencia durante esta Competencia Académica Economistas del Futuro 2019 y compartirles un mensaje que les pueda servir de motivación. Antes que nada, los miembros del jurado quisieran agradecer a las autoridades de este Banco Central, encabezadas por el señor Gobernador, por propiciar nueva vez la celebración de este certamen y proveer de todo el apoyo necesario para que el mismo se desarrollara y culminara exitosamente, un factor que ha sido decisivo para arribar a una séptima versión de esta competencia. Igualmente, agradecer a valiosísimo esfuerzo del equipo del Departamento de Comunicaciones que organizaron un evento de calibre internacional con una calidad realmente notable y un calor humano permanente. Pero también queremos agradecerles a ustedes, queridos estudiantes y profesores, que este año participaron activamente presentando 44 trabajos escritos representativos de igual número de centros educativos. La mayoría de estos trabajos con una calidad que aplaudimos. Nos ha complacido ver una participación activa de escuelas, colegios y politécnicos de toda la geografía nacional. Como saben, el tema de este año fue la importancia del ahorro en el desarrollo económico, diferenciando entre el ahorro en el sector regulado y el no regulado, y el rol de la política monetaria. De los trabajos recibidos, seleccionamos los 15 que resultaron con la mayor puntuación, misma que se construyó por la evaluación de cada miembro del jurado sobre el cumplimiento de las bases del concurso, la calidad en el desarrollo de los argumentos, la organización de cifras y gráficos, así como la riqueza de las conclusiones y la profundidad de la bibliografía consultada. Es decir, no es trabajo sencillo alzarse con un puesto entre los 15 centros educativos seleccionados. Es algo de lo que deben sentirse orgullosos aquellos centros que lo logran y motivo de celebración por ello. Luego, en la ronda de presentaciones y sesión de preguntas y respuestas del jurado, pudimos escuchar de viva voz sus ideas principales sobre los trabajos seleccionados y verificamos la precisión, seguridad, profundidad y adaptabilidad de los estudiantes en el tema investigado en función de su calidad expositiva y las respuestas provistas. Y ustedes se lucieron. Partiendo del contexto de su edad y nivel académico, todos asumieron sus exposiciones con profesionalidad, un ponderable manejo de la oratoria y nos proveyeron de respuestas consensuadas, bien pensadas y dedicadas, todo aquello reflejando un respeto por la integridad de la competencia, por la institución que los acoge y por el jurado que les escucha. Nos llevaron en un viaje sobre el tema de la competencia, la importancia del ahorro en el desarrollo económico, que partió incluso de ideas un tanto abstractas como una que versaba sobre el hombre visto como una construcción histórica y su necesidad de proveerse de una certeza mediante la acumulación de recursos y luego, en ese mismo viaje, tomaron un giro para hacernos saber cómo es que el ahorro se convierte en desarrollo por su igualdad con la inversión, idealmente en proyectos que aseguran el futuro de los países y las necesidades de los consumidores. Abundaron sobre cómo es que países con altos niveles de ahorro no han alcanzado niveles plenos de desarrollo y en ese derrotero llegaron a la parada de cómo la institucionalidad de un país afecta la conversión del ahorro en inversión productiva, pasando por la necesidad de regular los mercados bancarios, administrar justicia y el rol que juega el Banco Central con la ejecución de la política monetaria. Fueron sumamente imaginativos al comparar, por ejemplo, en un caso, el sistema financiero no regulado con el de un colmado frente al colegio y el sistema financiero regulado con la cantina dentro del colegio, ambos compitiendo por suplirles esa deliciosa mezcla de carbohidratos, grasas y proteínas de origen animal que en su peculiar forma geométrica de arco y vaso horizontal popularmente se conoce como una empanada. Y concluyeron en ese ejemplo que el sistema regulado, la cantina del colegio, era más estable porque el director del colegio les provee de garantías sobre la calidad de las empanadas al poder corregir el quehacer del cantinero y eso les da confianza de llevar su dinero allí y no fuera. El símil con el sistema financiero es claro. Otros fueron arriesgados e hicieron interesantes trabajos de campo levantando encuestas que le plantearon una realidad local sobre de que existe poca conciencia sobre lo que son las entidades reguladas y las no reguladas. Algunos incluso documentaron como las personas abren cuentas de ahorro motivadas por ganar concursos promocionales para luego dejar aquellas cuentas inactivas, dejando el proceso de incluso financiera a medio hacer. Por su parte, otros centros educativos apostaron por la rigurosidad estadística, tratando de presentar relaciones lineales entre los niveles de ahorro, el crecimiento y el desarrollo económico, para tratar de justificar con mayor fundamento las razones por las cuales hay que ahorrar e invertir juiciosamente si queremos ver desarrollarse una economía. Y así llegamos al día de hoy, en que un conjunto de ustedes, queridos estudiantes, serán escogidos para recibir un reconocimiento por el mérito que los miembros del jurado han visto en sus trabajos y exposiciones. No ha sido un proceso fácil. Todos los trabajos, exposiciones y respuestas tuvieron puntos brillantes, pero algunos mostraron mayor consistencia, integridad y rigurosidad que presentan todo el proceso del ahorro como una sola historia creíble vista desde varias ventanas. Todavía así, lo sabemos nosotros y lo saben ustedes, son todos ganadores. Lo son porque el mayor premio que se llevan de este certamen ha sido la experiencia de hacer investigación. El acto de investigar, de hacerse preguntas y buscar respuestas, no es solo académico, sino que es además un acto vital, en el sentido de que mientras investigamos, cambiamos y cambiamos para mejor. Cambiamos porque al investigar aprendemos y nos obligamos a ver la vida con detenimiento, a cuestionarla y buscar sus causas fundamentales. Y en ese aprender, ver y cuestionar, se genera una síntesis que es evidentemente la conclusión de la investigación académica, pero que a su vez posee una contraparte humana, una nueva versión mejorada de quien investiga. Es una hermosa dialéctica que con la investigación recogemos trozos de nosotros que luego unimos para completarnos. Y en un mundo donde el poder se determina por quien puede imponer su discurso sobre otros, el acto de investigación que ustedes han hecho, aplicado a todo en la vida, les permite concluir en una visión personal de la realidad y encontrarse como entes autónomos con algo importante que decir y con una mayor capacidad de libertad y autodeterminación real. Este es el paso tradicional de la adolescencia a la adultez, pero que, hecho por la vía del conocimiento y la observación, les concede a ustedes una identidad distintiva, un peso particular que los hace especiales. Y esto no es algo que se gana con el mero paso de los años. Es de esta forma que les animamos a profundizar en el estudio de las ciencias en general, incluyendo entre estas las ciencias económicas, porque estudiándolas se verán siempre acompañados del acto investigativo, a desechar lo banal e identificar lo relevante, y, sobre todo, a plantear las preguntas correctas. Durante este concurso se pueden haber preguntado sobre la importancia del ahorro, pero luego, si son ambiciosos y comprometidos, podrán preguntarse cosas tan necesarias hoy en día como, por ejemplo, ¿cómo se construye una sociedad? ¿Cómo es que las economías, además de producir bienes y servicios, producen seres humanos que se transforman en las relaciones de producción? ¿Qué valores generan esas relaciones? ¿Generan paz o violencia? ¿Generan odio o amor? Y quizás la pregunta más importante no sea solo académica, sino aquella que les llevará a evaluar sus acciones y reformarlas. ¿Cómo debo ser yo para continuar posibilitando el florecer de mi país? Hace mucho tiempo, Juan Pablo Duarte se hizo esa pregunta. Y la respuesta fue una república, la nuestra. Nosotros sabemos que ustedes también se harán preguntas de esa dimensión, y que resultarán en respuestas transformadoras de nuestras vidas, y que harán de la dominicanidad futura un tesoro de la humanidad, de una demostración de cómo una mezcla armoniosa de culturas puede presentar al mundo una nueva forma de solidaridad llena del calor caribeño y la laboriosidad con optimismo por algo mejor. En ese sentido, el Banco Central de la República Dominicana, los miembros del jurado y yo en lo personal, nos enorgullece servir como medio para animar a esa semilla del espíritu investigador en ustedes y colocarla en suelo fértil con la esperanza puesta en que, con sus grandes preguntas y respuestas, continuaremos construyendo sobre hombros de gigantes. Ese es el legado. Muchas felicidades y gracias. Muchísimas gracias a Carlos Delgado, subdirector del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco Central y presidente del jurado de esta séptima convocatoria de Economistas del Futuro. Enseguida pasaremos a la parte de la premiación en esta séptima convocatoria. Como ya se ha informado, participaron 44 centros educativos de los cuales el jurado evaluador seleccionó 15 finalistas que menciono a continuación por orden alfabético. Colegio Jaime Molina Mota, Colegio Nuestra Señora de la Alta Gracia, Colegio Oficializado San Rafael, Colegio Padre Emiliano Tardif, Colegio Santa Teresita, Colegio Triunfare, Comunidad Educativa Lux Mundi, Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, Liceo Eugenio María de Hostos, Liceo Francés de Santo Domingo, Liceo Norberto Luciano Mora, Politécnico Ana Lilians Miranda, St. Joseph's School, St. Michael's School y The Community for Learning. Pido para todos ustedes y para los que no pudieron venir un fuerte aplauso. Y como bien ha explicado Carlos Delgado, de esos 15 centros que llegaron a las finales, el jurado otorgó tres premios y dos menciones de honor que daremos a conocer de inmediato, comenzando por las menciones y concluyendo por el primer lugar, para darle emoción al asunto. Los ganadores de la segunda mención, lamentablemente, no pudieron acompañarnos esta tarde, se excusaron hace apenas una hora, pero por igual les felicitamos y le entregaremos en su momento su certificado como ganadores de esa mención. Ellos fueron el equipo Fran Dangel, del Politécnico Ana Lilians Miranda, que estuvo integrado por los estudiantes Dan Natais Vallejo, Angélica Terrero Beltré y Francisco Paniagua Medrano, orientados por la profesora Grisel Moreno Cabrera. Nuestras felicitaciones para ellos y ya nos comunicaremos oportunamente con su directora. Ahora, para entregar la primera mención, pedimos por favor la colaboración del señor subgerente general, licenciado Fran Montaño. Esta mención de honor que entregará el señor Montaño corresponde al equipo ACA del Colegio Triunfare, el cual obtuvo una puntuación de 88,5 puntos. ACA está integrado por las estudiantes María José Botello Valencia, Carla Altagracia Sánchez Restituyo y Camila Amaya Basayo Montalvo, quienes fueron orientados por el profesor Félix Fernández, a quien pedimos por favor que baje a acompañarlos. Aquí viene el profesor Fernández. Un segundito para la foto. Bien, felicitaciones. Felicitaciones al equipo ACA del Colegio Triunfare por esta mención de honor. Pasamos ahora a la entrega del premio correspondiente al tercer lugar. Para ello, pedimos la colaboración del señor gerente, licenciado Erwin Novas Bello. Bien, con una calificación de 91,0 puntos, gana el tercer lugar de este concurso el equipo Phantom del Colegio Jaime Molina Mota. Este equipo está integrado por las estudiantes Elvis Acosta, Aileen Gómez y Miriam Padilla, quienes fueron orientados por el profesor Héctor Molina. Ustedes seguro los han visto en ocasiones anteriores porque han sido ganadores en repetidas convocatorias. Bueno, el profesor, porque los estudiantes deben ser ya graduados de economía. Los ganadores del tercer lugar reciben iPad Mini 4 para cada alumna y 20.000 pesos para el profesor. Bien, cuadramos la foto. Hoy tenemos un fotógrafo muy exigente. Felicitaciones al equipo Phantom del Jaime Molina Mota. Solicitamos ahora la colaboración de la señora vicegobernadora, licenciada Clarixa de la Rocha de Torres, para hacer entrega del premio correspondiente al segundo lugar. El segundo lugar de esta séptima convocatoria de economistas del futuro lo ha ganado el equipo Keynes Fan Club de la comunidad educativa Lux Mundi. Un equipo integrado por los estudiantes Isabel Lorenzo, Juan Tomás Vargas Nieto y Francesca Pagowonski, orientados por la profesora Frida Florentino Benzán. Obtuvieron 91,5 puntos. Y obtienen como regalos iPad Pro para cada alumno y 25.000 pesos para la profesora. La teacher es tan joven que ya le iba a entregar un iPad Pro. Y va a faltar uno. Felicitaciones a la comunidad educativa Lux Mundi. Muchas gracias a la señora vicegobernadora. El premio correspondiente al primer lugar será entregado por el señor gobernador y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu. Bien, con una calificación de 92,5 puntos ha ganado el primer lugar el equipo Revenio del colegio St. Michael School. Integran este equipo los estudiantes Eduardo Fernández, Leandro Lebrón y Julio Ferrari, quienes fueron orientados por la profesora Kimisha Baile. Los ganadores del primer lugar reciben MacBook Pro para cada alumno y 30.000 pesos para la profesora. La foto. Si no, el fotógrafo protesta. Se los dije. Fuerte aplauso para el equipo de St. Michael School, ganadores del primer lugar de esta séptima competencia Economistas del Futuro. Aplausos. Aplausos. Y bueno, a todos ustedes, felicitaciones, muchas gracias y les invitamos ahora un brindis justo a la salida del salón. Hasta el próximo año. Aplausos. 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 Aplausos.